Mercedes AMG y Cigarette Racing crearon esta super embarcación de 19 metros de eslora motorizada con 6 Mercury fuera de borda de 450 HP de potencia cada uno logrando una velocidad máxima de 72 nudos. ¡Lo vemos! La empresa alemana, líder mundial en la fabricación de autos de alta gama, no podía parar en su afán de demostrar que el mundo náutico sigue estando en sus planes de futuro y acaba de mostrar su creación más capaz. Se trata de la duodécima colaboración entre Mercedes AMG y Cigarette Racing, dos entidades que han trabajado duramente para dejar sin aliento a todos los asistentes del Miami International Boat Show, presentando la denominada 59 Tirana AMG Edition. Sus principales características son Eslora 19 metros, manga 2.45 metros, material del casco, fibra de vidrio, motorización 6 fuera de borda Mercury V8 450R de 4.6 litros, potencia total 2700 HP, velocidad máxima 72 nudos, año 2020. Como todo buen modelo firmado por la división de alto rendimiento de la estrella, potencia no le falta, y más bien diríamos lo contrario, pues en su popa no aparecen uno, ni dos, ni siquiera tres, sino seis motores V8. Esta bestia náutica puede presumir de arrojar sobre el agua nada menos que 2700 caballos de potencia, procedentes de los propulsores Mercury fuera de borda de 4.6 litros y 450 CV cada uno. Esta configuración permite que el bote alcance una velocidad máxima de 129 kilómetros por hora. Además, para garantizar que toda esa potencia se transmita al medio acuático de la mejor manera, cuenta con unos estabilizadores que reduce el balanceo hasta en un 80%, especialmente a la hora de atravesar aguas embravecidas. Por otro lado, a la hora de maniobrar a baja velocidad para atracar la embarcación, encontramos varios propulsores en proa y popa que facilitan los movimientos. La cabina de mando presenta grandes pantallas digitales y cuatro asientos confortables, así como un sistema de audio compuesto por 29 altavoces y una potencia de 5.200 vatios. Otros detalles destacados son la presencia de una zona con parrilla y bacha, sofás, heladeras, plataforma de ducha y una cama de grandes dimensiones. Por último, pero no menos importante, cabe señalar que esta embarcación no se ha presentado en solitario, ya que la marca alemana ha preparado una unidad muy especial del Mercedes AMG G63, denominada Cigarette Edition. Su decoración es muy parecida, con tonos negros y dorados, unas llantas de 22 pulgadas y un interior marcado por una tapicería bicolor y alfombrillas exclusivas. Gracias.